Enrique, ¿cómo sigue el calendario de remates? Sabemos que ya estamos a fin de año ya prácticamente, querido. Bueno, hoy martes 22 tenemos un remate habitual de gordo. La semana que viene, martes 29, el último remate del año, remate de gordo. Empezamos el 2021 con el martes 5, con remate de gordo también. Y el martes 12 vamos a agregar a lo habitual de gordo algo de invernada y cría. Porque hay productores que por cuestiones impositivas no remitieron el remate del viernes. Porque, aconsejado por sus contadores, no les convenía vender hacienda dentro de este ejercicio. Entonces, lo van a hacer seguramente en el primer remate que va a haber invernada del año, que va a ser el martes 12. Todos al adillo, Enrique, vos antes decías 25 ferias rurales acá y al vial. Perdón, no te entendés. Todos al adillo va a ser esos remates, todos al adillo. No, no, sabido, sí, sí, sí. Sí, sí, nosotros recién arrancamos con remates en común con ferias rurales en marzo con los remates especiales de invernada de Tete. Perdón, no teют. No, no, no. ¡Adiós! Gracias por ver el video.